¡Pip! 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 Las Hermanitas Cardenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cardenas Mira con nosotros, te divertirás Hay que juntar, es como alguien recién Se captó al equipo azul Algo sé con que movilice a sus locas Fernanda, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la de Chucky? Cállate Marcela, está muy buena Ay Fernanda, te va a dar mucho miedo, eh Y no te vas a poder dormir Mejor vete para arriba, yo soy una niña grande Ay Fernanda Bueno, le voy a decir a Daniela que esta Fernanda estaba viendo Chucky ¡Suchi! ¡Suchi! Pero... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? ¡Chucky! Daniela Daniela, esta Fernanda estaba viendo Chucky, no Suchi Como que Fernanda nos debe algo, ¿no? Sí La otra vez nos hizo una broma, pero piensa que nos asustó un chorro Sí Ya sé Vamos a hacerle otras bromas de todas las bromas que le hemos hecho ¡Sí! Muy bien Vamos... Ya, sí, aquí... ¿Cómo se llama? Displazarnos Sí De Chucky Papá se displaceó de Chucky en Halloween, pues ahí podemos sacar el traje Sí, pero esta es muy grande Que tiene Marcela, como quieras, te quedará mejor Fuera Así lo voy a asustar más ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Muña! Vamos arriba Vamos a ver qué encontramos en el infras ¡Shh! ¡Shh! Y aquí está Y aquí está ¡Ya la encontramos! ¡Hala si me hubo visto que el choque! Usted es diabólico Vamos a ver, porque me voy a quedar super mi ultramenera Grand ¿Qué? Aquí ¿Ves? Mi cara está como vestido Vestido, check Vamos a ver Mi cara me llamo Y chupar y chupar y chupar y chupar y chupar, mira, y chupar y chupar Que queda super largo Vamos con esto A ver si no me queda grande Mira yo me Sube Uy, pensé que estaban subiendo si te vas a hacer Me iba a caer en tu hielo Vean esto Qué grande osote Vean esto Polo Si Wow chicos Amo Me encantó porque no me queda Esta super extendencia Esta por favor Esta en talla X XL Más de X No sabes cómo poner un botón Obvio Pero para la broma A ver si miren Toma Yo como A mi nanita Y si fueran una nanita Yo como las un par de minutos Que te haces un chico Vamos viendo un chico En un chico ¿Les gustó? Vámonos Vámonos ya Como que te falta Como que no hay chuki sin Ser pelirrojo Ah, si es cierto verdad Porque eres pelirrojo Venga, a la primerita Como como mi papá ¿La dejó ahí? Vamos a ponerme un chongo Antes que todo Ahora si me lo voy a poner ¿Vas si me lo doy o qué? Me voy a meter un poco rojo Por fin Por fin ¿Qué es? ¡Ya estoy chuki! ¡Ya estoy chuki! ¡Ya estoy chuki! ¡Qué miedo! Vámonos Ya Marcela, resultado final de tu maquillaje Hecho por Daniela Cardenas Contratelo en... 89799... Muy bien Muy bien Mira, así voy a salir Por este Y por esta Si das miedo Vamos Con el maquillaje Más bonito de todo Hola, soy... Tommy Y soy tu amigo para siempre Hola ¿Estás esperando? Kantos Roja ¿¡Si! Tu Weromas Sige Ostras Haciendo Ta ¡Adiós! ¡Adiós! Mi hombre ya tiene que estar frío Ya sé, no, estamos en noviembre ¡Papá, mamá! Ya estamos bien, ¿qué fue? ¡Papá, mamá! ¿Qué fue mi amor? ¿Qué pasó Fe? ¿Qué pasó? ¡Mira cómo viene toda pálida! ¿Qué fue? Es que Marcela y Daniela me asustaron ¡Ay! ¿Y esas niñas ahora qué te hicieron? Me asustaron ¿Por qué? Porque estaba viendo la película del tipo ¡Ah! Y dijimos que no nos estuvieras viendo sola ¡Creo que es muy obvio que sí! ¿Y cómo te asustaron? Me asustaron con mi disfraz de chunquita ¡Ah, con mi disfraz! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Mira, se te hicieron una broma! Ya sé, siempre están asustando a Fe Pues es que las más chiquitas se aprovechan de ti, Fe ¿Pero qué te parece si ahora se las devolvemos? ¿Te parece hacerle una broma a nosotros a ella? ¡Eso me parece adorable! ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué te asustan, eh? ¿Sí? Ya sé, vente, vamos Vamos a hacerle una broma a ellas ahora Ay, Marcela, como que si nos pasamos Sí, ya sé Salió corriendo y vente todas las papitas ¡Ya sé! ¡Mira! ¿Sí? Mira, dejó todas las papitas ahí No, ya ni las quiero comer Se me hace, pero... Se me hace que digas esto, pero... ¿A dónde fue? ¿Quién sabe? Venga, 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 tengo un plan ¿Qué les parece si ahora las vamos a asustar nosotros a ellas? ¿Sí? ¿Qué les parece si agarramos una muñeca con un hilo y le vamos a decir que vamos a ir a la tienda o algo? Y cuando se vayan, que se queden solas, que hagamos el hilo Ustedes se van a la tienda, pero yo no voy a estar estirando por el hilo para ver qué hacen Y así le devolvemos la travesura Sí ¿Sí? Bueno, venga, vamos Pero hay que usar la muñeca esa que tienes, Fer, la fea Sí, la fea, venga ¡Ah, qué chistosita! ¿Qué pasó? No te picó Fer Que las tuvieron... Miren el murero que dejaron ¡Ay! No, pero ahora ustedes lo van a recoger, ¿eh? ¿Por qué? Por estarle asustando Bueno, vamos a una cosa, nosotros vamos a ir a la tienda porque vamos a ir a comprar refrescos y leches porque para mañana no hay Y ustedes van a recoger todos esos fritos que hay ahí tirados y no se usan los tubulos, ¿ok? ¡Ay! ¡Para que se les quite! ¡Ay! ¡Vámonos! La cadena quiero que esté todo ordenado, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Daniela! ¿Y si ya limpiamos? Eso nos pasa por hacer bromas Si lo vamos a limpiar ¡Oh, oh! El día está recogiendo todo Ya está limpiando ¡Vámonos! Vamos a devolverle la broma, ¿ok? Venga, vamos Ay, Marcela, estuvo super padre la broma que le hicimos a Fernanda Sí, ya sé, Daniela Qué humor que le hicimos porque ya estaba super aburrida Sí, y Marc, el castigo no fuera más de coger papitas, eso no es nada Ya sé, acabamos de ir un segundo Sí, en menos, en un minuto Ya sé Vamos a amarrarle un hilo y le vamos a ponerle un nudo en el cuello Pobrecita, vas a caer Hombre, amiguita, es de mentiras Pero mira, entonces ahorita, yo le voy a jalar Ok A ver, jala para ver cómo queda La voy a poner aquí A ver Y luego Qué aburrido, deberíamos hacer otra broma Sí, pero ya todos se fueron a la tienda y nos dejaron solas Ajá Acaba de olvido No, ya sé Ahora sí te la pago Sí Fuerte, fuerte Se fueron los Qué miedo Daniela, vamos abajo, tengo mucho miedo Sí, no veo nada Sí, ándeles para que se les quite Ahora sí vamos a prendernos la luz Para que vean la muñeca, el chaval a asustar Ay, ya le he listo el adiós Ay, qué bueno, ya tenía mucho miedo Sí, pero vamos para abajo Sí Ay, vamos a explicar qué pasó, porque se fue la luz Gracias Sí, se fue la luz Y ahí sí Mira, esa muñeca más era Qué fea, a lo mejor fue esta ¿Dónde va? Fernanda, ¿cuándo se fue? Ajá, se quedó jugando peluquina Ajá, se me dio sus patas Mira Ay, qué miedo Ay, qué onda con esa muñeca Ya sé, porque se movió sola No se parecía a un exorcista ahí caminando ¿Y si vamos abajo a que mamá y mamá lleguen? Sí, hay que esperar a que lleguen Ajá Ajá Ay, qué miedo ¿Está en la muñeca? Sí, qué miedo con esa muñeca Ya sé Ojalá en mi vida no la vuelva a ver Igual yo, porque qué miedo Eso les pasa por andar haciendo bromas, ¿verdad? Sí Para que no lo vuelvan a hacer Sí ¿Verdad? Para que aprendan a tener bromas de su hermana chiquita Sí, qué bárbaras Porque eso no va a ver Ay, bueno Y eso es para que aprendan que no deben asustar a sus hermanos Los más chiquitos, los menores Sí, que nos vean Chucky en la noche Adiós, los queremos Adiós, chicos, los amo Adiós, chicos ¡Gracias!